A 4, 150 metros, gire a la derecha y gire. A 4, 150 metros, gire a la derecha y gire. Siga 3, 1 kilómetros hacia el destino. A 4, 150 metros, gire a la derecha y 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 gire. A 4, 150 metros, gire a la derecha y gire. A 4, 150 metros, gire a la derecha y gire. Bozate.